Música 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 Con mi lleva sin y ya esta presente hoy aqui en Radio Plata No 97.1 si ya ustedes saben Miren lata dile lo que es a Paolo Claro chiquito omega con el grupo tolete y su mambo o o quiero decirles de cerquita al oído tantas cosas bellas que ya he sentido cuyo quédate quieto loco quédate quieto vamos a San Francisco de Macquarie denos la gasolina que nos está cogiendo lo tarde y después no queremos andar de noche así en la calle ay santísimo ya vi que ustedes no quieren ese carrito sagra cosa ahí está la gorra te la roban te van a regalar un carro a los tígeres ustedes no van a durar 10 segundos de aquel lado dejan que ustedes llegan a te vayos rabo chivo oigan oigan que asqueroso vámonos loco vámonos apéate si no te mato cortándonos tenemos un sospechoso detenido con un saco misterioso prosiega a descomisar mi capitán salta el arma no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!